empresarios del sindicalismo. ¿Qué opina de esto que dijo Daer en el acto de la CGT de reducir las horas de trabajo? Bueno, si Argentina tuviera el nivel de productividad como tiene Francia o Alemania, eso sería viable. El problema es que Argentina no tiene ese nivel de productividad como para reducir los horarios de trabajo y pagar el mismo salario al trabajador. De hecho, nuestros salarios están por el piso y hemos perdido competitividad internacional. Nuestros productos pierden mercado y por eso es que nos reprimarizamos. No estamos vendiendo productos elaborados. Tal vez armamos autos de partes que vienen del extranjero y las vendemos, pero eso nos significa agregar mucho valor agregado. Y la actividad más dinámica de nuestra producción es el campo de la pampa sojera, del maíz, del trigo, donde está muy significado, pero bueno, el gobierno hace mucho tiempo que está en guerra con este sector. El sector al cual los sanjuaninos tenemos que estar muy agradecidos porque son los que generan la riqueza que llegan a San Juan. Y tenemos que estar apenados de no haber utilizado toda esa riqueza en estos 20 años para haber diversificado nuestra economía y haberla hecho crecer en términos que hoy San Juan estuviera inserto en el mundo por conocimiento, educación y productividad. Eso significa, lo que me está diciendo, productividad, exportaciones. ¿Significa dólares? Totalmente. ¿Dolarización o no? No, la dolarización no es posible por nuestra constitución. Habla de una moneda nacional. Lo que pasa es que no hay que dilipendiar más nuestra moneda nacional. Los países que han dolarizado su economía, que son muy pocos en el mundo, han hecho que estos países quedan socialmente estancados. Es decir, donde la pobreza queda estabilizada. Sería una gran devaluación. Necesitaríamos que Estados Unidos nos provea de dólares porque no hay circulantes. Yo creo que es una medida efectivista en términos electorales por quien lo propone. Como cuando Menem en los 90 hablaba de la revolución productiva y el salariazo. Son eslogan. En realidad, a la práctica, la cuestión es mucho más compleja. Lo que sí creo que nosotros tenemos que tomar decisiones que no se pueden ya no cumplir. Un banco central autónomo del poder político, no como una máquina de fabricar billete para atender el gasto público nacional, necesita una disciplina monetaria, necesita una disciplina fiscal, lo cual no te hace ni de derecha ni de izquierda. Te hace un país serio. Los países serios tienen esa disciplina y por lo tanto tienen moneda sana. Lo tiene Uruguay, lo tiene Brasil, lo tiene Chile y no tienen dolarización. Lo que tienen es disciplina. Y los argentinos tienen un problema de disciplina económico. Y acá es importante lo que va a ser el próximo gobierno. Nosotros tenemos un problema con el estilo de vida que queremos tener. Un dólar barato te permite un nivel de consumo que lo hemos visto en todos estos tiempos. Pero atrasa la producción. No hace que traigan los dólares que necesitamos para crecer. Nosotros necesitamos un dólar competitivo que nos permita crecer y lograr con el tiempo, como hicieron, por ejemplo, los coreanos del sur, que era en los 60 un país de ajo y hoy una superpotencia tecnológica. Tuvieron disciplina fiscal, monetaria, cuidaron su moneda, no confundieron lo político con el uso instrumental del banco central. Y hoy son potencia. Nosotros hemos perdido mucho tiempo en lograrlo. Y, bueno, otra vez tenemos la oportunidad de conseguirlo. Pero si no hay gobierno serio, si no hay una sociedad que acompañe, si las corporaciones dejan de priorizar sus intereses. Hablo no solamente de esta del sindicato. También hago fundamentalmente la empresarial. Acá hay muchos empresarios que necesitan vivir de una economía sellada. La llamada famosa sustitución de importaciones. Que impide, bueno, competir con el extranjero y actualizarse con el extranjero. Esa economía sellada lo que provoca es inflación, lo que provoca es corrupción, lo que provoca es una presión tributaria que hoy es insostenible. Claro. Perdón. Sí, sí, sí. Mencionaba recién, encolumnabas detrás de... Bulls, ¿no? Para la gente, para el común de la gente, ¿halcones o palomas? Bueno, claramente en San Juan nosotros somos los halcones. Los halcones, claro. Una definición que hay que aclararla. Somos halcones por nuestra posición con respecto al gobierno. Sí. Nosotros sí somos opositores, sí hemos sido... Contralor y alternativa. Las palomas son aquellos que, bueno, durante 20 años no controlaron, no fueron alternativas y muchas veces acompañaron cosas que hoy claramente han fracasado. ¿Dentro del lema, del lema de ustedes, son todos halcones o hay palomas? En nuestro sublema... No, en el lema digo. No, no, está llevuelto. Hay de todo, está mezclado. Y las visitas nacionales lo van a dejar expuesto. Eso va a quedar definido el jueves, el viernes y el sábado, ¿no? Exacto. El sábado, el sábado ya lo está anticipando Marcelo, todos los halcones incolumnados detrás de Patricio Burris. O sea, con Marcelo Ancilla a la cabeza. Habrá que ver después cómo se reparten los otros jugadores en los otros equipos, ¿no? Sí. Lo importante hoy es ganar el 14 de mayo. Halcones y Palomas estamos unidos en este propósito de lograr la alternancia. Bueno, quien gane va a definir el perfil que va a tener ese gobierno. Y esto es muy importante porque creo que San Juan necesita un gobierno en este contexto nacional desastroso que tome las medidas con la profundidad y la rapidez que las circunstancias ameritan. Nosotros, de acá que asumamos el 10 de diciembre, bueno, la inflación no se va a parar, vamos a seguir teniendo problemas con el dólar, vamos a tener problemas en la producción y en la contención para que no se pierdan trabajo, vamos a tener un Estado provincial que se va a ir desfinanciando y va a ponerse en riesgo el sostenimiento de los servicios básicos, de modo tal que tenemos una tarea enorme. Nuestro acuerdo político de la unidad como una condición necesaria para ganar, pero no es suficiente. También hay que garantizar la gobernabilidad. La ley de lema lo que va a provocar es una fragmentación en la representación en la legislatura. Acá se terminaron los tiempos donde un gobernador contaba con una mayoría absoluta y hacía lo que quería. No. Acá viene también una democracia del consenso, pero con la firmeza de que hay cosas que en San Juan, como en la nación, se tienen que terminar. Bueno, veo que hubo mucha resistencia al principio de parte de Juntos por el Cambio hacia la ley de lema y hoy veo que le están sacando mucho provecho. O sea, usted acaba de mencionarlo, va a ser una cámara repartida, ¿no? Al final tiene algo positivo. Bueno, es todo un desafío porque quienes han gobernado la provincia en los 20 años, en el oficialismo y algunos en la oposición, desde los municipios no están acostumbrados a esa fragmentación, a esa diversidad y a la construcción del consenso. Ese San Juan puede haber sido de los 80, de los 90, pero desde este siglo lo que hay es una mayoría absoluta y se hace lo que indica el gobernador. Por eso son tan aburridas nuestras sesiones. Ahora, lo que viene va a ser una fragmentación, pero también van a haber espacios políticos que, bueno, van a hacer oposición. Si a nosotros nos toca hacer oposición, lo vamos a hacer con el que gane de San Juan por todo. Ahora, si gana de San Juan por todo, hay un quiebre ahí adentro que pone en riego esa gobernabilidad. Nosotros en Unido por San Juan lo que garantizamos, que más allá de nuestras diferencias, nuestra diversidad política, vamos a garantizar la gobernabilidad. Gane quien está hablando o gane otro. El 10 de diciembre. Gana Juntos por el Cambio. Gana Marcelo Alansibia. ¿Qué cosas hace a partir del 10 de diciembre? ¿Qué corta de cuajo en la provincia? Bueno, vamos a empezar a desmantelar al partido frente de todos que está inquistado en el Estado. Nosotros vamos a tener un gabinete que seguramente será la mitad de lo que es actualmente. Y vamos a empezar a hacer las reformas institucionales, económicas y sociales con participación de la sociedad, a través de sus representantes, pero vamos a cambiar de cuajo las prioridades. Se terminó el San Juan que tiraba manteca al techo en cuestiones que no eran fundamentales en una provincia empobrecida. Tenemos que en los primeros seis meses hacer un gran esfuerzo en dos sentidos. Terminar con la indigencia de los niños y de las personas de mayor edad y preservar y hacer crecer el trabajo. En tres áreas fundamentales donde está aprobado que rápidamente toman mano de obra. Es el turismo receptivo, la construcción y vamos a reconstruir hidráulica para que vuelva San Juan a tener esas más de 100.000 hectáreas cultivables bajo llego. Sí, sí, porque eso es lo que va a dar trabajo directo e indirecto en el sector productivo agropecuario industrial, que hoy se ha perdido. Iba a consultarle precisamente por ese tema específicamente. ¿Qué van a hacer con la sequía, la crisis hídrica? Bueno, la sequía es un fenómeno de la naturaleza y del cambio climático. Lo que pasa es que acá hace ya 10 años que se sabía que esto iba a ocurrir, no se tomaron las medidas adecuadas. Es decir, no se invirtió en esa infraestructura hídrica que hoy no existe y que es la causante que hemos perdido más de la mitad del área cultivable bajo llego. Con algunos ejemplos realmente inauditos, un ministro de producción que le dice al chacarero que si usted no tiene pozo de agua, no plante. Con lo cual, bueno, es lo más antiproductivo que se pudo haber dicho en estos años. Nosotros vamos a reconstruir hidráulica. Hidráulica ha sido desarmada sistemáticamente en los últimos 10, 15 años. Nosotros la vamos a reconstruir para que se garantice este riego. Pero también vamos a meter mano en dos áreas. En Oce, porque acá hay un problema gravísimo de acceso al agua para consumo. Hay vastos sectores de la provincia de San Juan, enorme cantidad de sanjuaninos que no gozan del agua potable, del agua caliente, del agua que llegue a su casa, a su hábitat. Esto es gravísimo porque es una violación de un derecho humano como el acceso al agua. Y también lo vamos a hacer en la Obras Social Provincia y en materia de salud pública. En la Obras Social Provincia, bueno, una Obras Social que hay que devolver su directorio a sus dueños y a su vez tenemos que mejorar las prestaciones y equipararlas a la legislación nacional. San Juan tiene en este sentido una salud de cuarta si uno compara con la legislación nacional de protección de la salud de las personas, el acceso a la salud de las personas. Y por otro lado, en salud pública. Nosotros, si viene un eslogan, lo queremos materializar que una salud pública a las 24 horas. Acá no puede ser que la gente tenga que estar un día, dos días antes para pedir un turno en los hospitales más importantes de San Juan. O si estás en la periferia, tenés que tener la suerte de estar entre los primeros 5 o 10 y que te enfermé entre las 8 y las 12 o entre las 7 y las 1 porque después está encerrado. Creo que nosotros tenemos que tomar medidas urgentes para contener la crisis, para que la gente no pierda su trabajo y medidas planificadas, medidas no de plazo que van a ser las bases de la reconstrucción de San Juan, fundamentalmente de su sector privado y que viene de la mano de la educación y la salud. Porque si hablamos de productividad, hay productividad cuando la gente está sana y la gente es educada. Están llegando a su final de ciclo la mina Hualcamayo, la mina Veladero. Hay proyectos pero que todavía no se van a poner en funcionamiento o a producir en corto plazo. ¿Qué van a hacer en ese sentido con la minería? Bueno, no hay política mantiminera que la de este gobierno. O sea, el gobierno nacional impide que las inversiones reales lleguen a la Argentina y llegue a San Juan. La caída vertical de las inversiones directas extranjeras en la Argentina ha llegado a récord histórico. Y esto es una explicación de por qué nos hemos primarizado y por qué hemos perdido competitividad en el extranjero. Eso es un tema. Algún día el país va a arreglar estos problemas macroeconómicos y la inversión va a venir. Y acá tenemos que ser muy inteligentes. Nosotros tenemos que decidir si en esta actividad de la megaminería nos vamos a parecer más a los suecos o a los noruegos o nos vamos a parecer más, y con todo respeto, si hay un nigeriano o alguien de Níger, porque también hay megaminería, pero también hay pobreza, hay hambre, hay corrupción, instituciones que no funcionan, mucho capitalismo de amigos. En cambio, en Noruega, en Suecia, esa actividad, en el caso de los noruegos con el petróleo y los suecos con la minería metalífera, bueno, han sido la palanca para el crecimiento y el desarrollo humano y social de estos pueblos. Estos dos países tienen los mejores índices en cualquier cosa que pregunté, derechos humanos, salud, educación, libertad, etc. Supieron usar ese recurso y lograron generar una renta que hoy ha permitido diversificar su economía. Y los noruegos son casi dueños de la mitad de las grandes empresas que hay actualmente en el mundo. Y los suecos tienen un nivel de vida enorme y no tienen conflicto ambiental, no tienen conflicto social, no tienen conflictos económicos, porque han sido muy inteligentes de explotar un recurso. En San Juan esto no está ocurriendo. La actividad de golpe pollazo pasó a dejar de ser una llenta para pasar a ser subsidiada. El camino minero, la infraestructura eléctrica se va a devolver con regalía minera a los sanjuaninos. En José María no va a mover un peso en los próximos 10, 12 o 14 años. Entonces así no. Esto está para que nosotros nos desarrollemos, no está para subsidiar a una empresa que está en una actividad ultra rentable como es el cobre. Faltan 10 días, 100 metros finales, sprint final. ¿Están para ganar? Totalmente. No solamente como lema, sino nosotros como sublema. ¿Por qué? Porque en esta campaña somos los únicos que hablamos. No quiero ser despectivo con el resto de los candidatos que se presentan, pero está claro que hay uno que dice que va a hacer lo que no hizo cuando tuvo 12 años de oportunidad. Hay otro que defiende los trapos y ve que el barco se le hunde. Y después de los otros, bueno, hay uno que está peleando toda la campaña por un color, un logo, otro hace videítos, otros siguen peleando por colgarse de una figura nacional, pero no expresan nada. Acá realmente los únicos que entramos al debate, a la conversación con la gente, que lo hemos desafiado a ellos para debatir, somos nosotros del sublema juntos. Como somos críticos, como tenemos propuesta, creo que estamos en el momento justo, adecuado, para encauzar esta bronca, esta calentura, este enojo, esta angustia a la sociedad. ¿Por qué? Porque si llegamos, vamos a ser dignos de esa confianza. Por eso, cuatro años y a la casa. A la casa. Bueno, Marcelo, que así sea entonces esta selección, sobre todo que sean claras y transparentes, ¿no? Y que se vea vislumbrado realmente lo que la gente quiera elegir, ¿no? Totalmente. Es el momento que la ciudadanía se exprese. Bueno, muchas gracias. No tenemos más tiempo. Tenemos que... Vamos a un nuevo corte. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta.